La 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 Soy un cantor de esquina, vivo en carnaval Ahí estamos con los grandes Emiliano Muñoz y el zurdobesio para saludar a Fabián Cardoso. Buen día, Fabián, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo estás Federico, Néstor? Bueno, un abrazo desde Montevideo en este caso, hacia Buenos Aires, y hoy vamos a hacer una cruzada importante por el continente, como personas amantes de la integración que somos, vamos a convertirnos en Artigas, San Martín y Simón Bolívar al mismo tiempo, y vamos a ver si podemos cruzar buena parte del continente, como recién ustedes lo hicieron con Beto, desde Caracas, bueno, como está dominando la agenda, la situación en Venezuela, la elección en Venezuela, el paso fuerte que tenemos este domingo con la continuidad del proceso de revolución bolivariana que allí se sigue viviendo, yo le quería presentar esta mañana a un joven dirigente de un nuevo partido, que está marcando un poco la agenda política en Venezuela. Néstor, Federico, yo les quiero presentar esta mañana a Erick Rangel, dirigente del Partido Verde de Venezuela, y con él, si es posible, conversar un poco de la agenda que se viene el domingo, porque hay mucha, 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 mucha preocupación por lo que pueda pasar ahí, Néstor. Sí, 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 no, te agradezco, recogemos la opinión de Beto Almeida, estuvimos en la semana con Anaí Arimendi, detectando este clima que se vive afuera de Venezuela, de que hay una ofensiva muy grande con la difusión de encuestas, para mí truchas, porque inclusive no coinciden entre ellas, diciendo que Maduro ya perdió, que la diferencia es muy grande, todo a través de encuestas, generando un clima complicado que ha puesto en duda el pensamiento hasta de compañeros militantes, y por eso es muy importante tener información desde allá, desde Venezuela, porque nosotros, pase lo que pase, estamos apoyando la revolución bolivariana, hemos participado de Telesur y de cuantas cuestiones hayamos podido hacerlo, así que estamos para defender esa revolución, que más allá de cualquier crítica, es el eje, si nos voltean Venezuela, los Estados Unidos van a ser de nosotros el patio trasero, pero ya sin ningún grado de respeto, porque van a tener el petróleo, y esto es lo que se está jugando el domingo 28. Así que presentanos al compañero, que ya lo tenemos por lo menos aquí en el Zoom, a ver si podemos conversar con él bien, si las comunicaciones nos lo facilitan, estaremos hablando con Erick. Yo creo que sí, Erick Rangel lo tenemos ahí en Caracas, ayer estuvo en el acto de cierre de Nicolás Maduro, ha estado recorriendo varios estados, este nuevo proyecto de Partido Verde, que se viene moviendo por todo el territorio. Erick, bienvenido a salir por arriba, y queremos tener tu visión de cómo está Venezuela a estas horas. Bueno, buenos días Fabián, buenos días Néstor, buenos días a todo el equipo. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, aquí en Caracas amaneció soleada, unos 30 grados centígrados en estos preparativos de las elecciones. Ya entramos en la veda electoral. Ayer fue el cierre de campaña, una campaña extraordinaria, una campaña que llevó al presidente a todos los estados y a más de 200 ciudades. Que fue una campaña súper movida, con mucho pueblo, con mucha sustancia, con mucha propuesta, y ha sido una campaña épica para nosotros en el Partido Verde de Venezuela, porque es la primera elección que vamos a afrontar como parte de la alianza, el gran polo patriótico Simón Bolívar. Bueno, Erick, si me permití, Fabián, contanos un poco la construcción del Partido Verde, de este nuevo espacio, para que la gente entienda que también, quiero comprender yo, hay debate interno, yo lo sé, hasta en el PSV, lo que me ha tocado vivir en Venezuela, pero digo, la aparición de un nuevo partido como este, y con tanto entusiasmo, bueno, para que la gente entienda desde Argentina qué significa. Bueno, nosotros militamos siempre en la causa revolucionaria, desde muy jóvenes, desde los movimientos estudiantiles y juveniles, pero siempre hemos tenido la preocupación de la crisis ambiental global, de la crisis ambiental planetaria. Hace un par de años le hicimos una carta al presidente Nicolás Maduro donde le exponíamos, le argumentábamos muchos de los problemas ambientales que está viviendo la región y específicamente Venezuela. Y es la respuesta que nos dio fue muy directa, nos dijo, organícense. Porque si ustedes se ponen a ver, el autor intelectual del Partido Verde de Venezuela es Hugo Chávez en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Él escribió de su propia mano preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Esa misión la dejó Chávez. Y esa misión no la tiene que ejecutar solo el gobierno o el Estado. Los partidos, las organizaciones también tienen que hacerlo. Y por eso nos conformamos en un partido político denominado Partido Verde de Venezuela, un partido ecosocialista, antiimperialista, anticapitalista, pacifista, feminista, una innovación y un concepto nuestro que es eco-animalista. Bien, Fabián. Bueno, súper interesante esta agenda que plantea Erick, que tiene que ver también con una nueva mirada de viejos temas que están permanentemente en la agenda. Néstor, nosotros hemos coincidido muchas veces charlando de estos temas en diversos movimientos. y es interesante también como la revolución bolivariana está incorporando también estas cuestiones a la agenda que es lo que propone el Partido Verde. Y yo quiero pararme sobre un aspecto que conozco porque he estado acompañando a Erick en este proceso que a ustedes les va a llamar mucho la atención. Ustedes se pueden preguntar bueno, ¿qué busca el Partido Verde en esta elección? Porque el Partido Verde en realidad aquí va a acompañar, está acompañando la candidatura de Nicolás Maduro, pero ustedes saben que la elección presidencial del domingo es exclusivamente presidencial. Por lo tanto, lo que se vota al presidente, aquí no hay candidatos a la Asamblea, aún habrá luego elección a la Asamblea, habrá luego elecciones a gobernadores, pero lo que cada partido busca es, bueno, posicionar su grispa si se quiere para ser los votados en votar al presidente. ¿Y saben lo que propone el Partido Verde? Quiere tener un millón de votos. ¿Y para qué quiere tener un millón de votos? Obviamente para marcar su agenda, como lo decía, ecosocialista, Erick, pero ustedes proponen hacer algo con ese millón de votos, ¿verdad? Sí, Fabián, en 1825, en Chuquisaca, el libertador Simón Bolívar hizo un decreto, que se conoce hoy como el decreto de Chuquisaca, donde él mandaba a plantar un millón de árboles en todo el territorio de lo que hoy es Bolivia, porque estaba afectado por la guerra. Fueron territorios que fueron afectados por la guerra. Entonces, allí Bolívar ya soñaba en plantar un millón de árboles. Nosotros hemos dicho 200 años después, por cada voto que saquemos vamos a plantar un árbol. Si sacamos un millón de votos vamos a plantar un millón de árboles. Y entonces hemos estado haciendo campaña y trabajando en los viveros, haciendo campaña y germinando árboles, porque le estamos diciendo a la gente usted quiere un árbol, yo se lo planto, vote por el Partido Verde, vote por Nicolás Maduro. ¿Qué le parece, Néstor? Un millón de árboles. No, no, me parece además muy interesante, yo lo estoy pensando para nuestros países y fundamentalmente para Argentina, que acá todo se resuelve pensando que el peronismo elige los candidatos y con eso se resuelven las cuestiones. Y yo formo parte de ideas como la que está planteando Erick, de que cada uno tiene que sentar y no desde lo partidario solamente, sino desde los posicionamientos sociales, culturales, humanistas, esas posiciones como la que se está planteando con esto del millón de árboles. Porque un solo partido a esta altura de la situación no puede plantearse la resolución de todas las problemáticas ni tampoco cómo se resuelven. entonces se necesita la participación de la gente en cosas específicas, claro, integrando un movimiento común, un movimiento político unitario, pero atendiendo a la diversidad. Me parece una experiencia muy rica, Erick, si podés contala un poco más, recorren todo Venezuela, son bien aceptados por lo que sería más el oficialismo del PSV, cómo se vive esto, porque me parece una experiencia muy rica e interesante para transmitir, para que se conozca. Sí, Néstor, nosotros ya tenemos presencia en 260 de los 335 municipios, estamos en los 24 estados del país, tenemos equipos de trabajo muy jóvenes, aunque también hay gente con mucha experiencia, pero sobre todo se entusiasmó la juventud a este proyecto del Partido Verde de Venezuela, trabajamos en armonía, en total armonía con el Partido Socialista Unido de Venezuela y los otros partidos que integran el polo patriótico, porque realmente, como tú lo decías, Néstor, nosotros estamos en una dimensión de la realidad, que es la lucha ambiental, que son temas que tienen que ser abordados, difundidos, y sobre todo tiene que haber un compromiso político para asumir esas banderas, la lucha contra la emergencia climática, la lucha contra la desertificación y la sequía, la lucha contra la contaminación, la lucha contra la pérdida de la biodiversidad, la lucha por la vida, y ¿quiénes son los más afectados de la emergencia climática? Los pobres, porque viven en zonas de riesgo, en zonas vulnerables, son comunidades que no son, muchas de ellas, resilientes a los cambios, entonces allí, de acuerdo a esa realidad, nosotros queremos transformarla con el poder popular, transformarla reforestando, transformarla reciclando, organizando al pueblo, y este planteamiento se lo hemos hecho al presidente Nicolás Maduro en el marco de las 7T, él llamó a un gran debate, las 7 transformaciones rumbo al 2030, y él hizo, para que veamos la dimensión y la conciencia, una transformación, la sexta, solo del tema ambiental, ecológico, ecosocialista, eso para nosotros es clave, eso para nosotros es vital, y por eso estamos restiados con Nicolás Maduro y sabemos que obtendremos un resultado muy positivo el domingo, un resultado que sumará a la gran victoria, porque si algo les puedo decir del cierre de campaña del día de ayer es que el ánimo del pueblo, la conciencia de la gente es la victoria, no nos vamos a dejar arrebatar el derecho a hacer y a hacer revolución, no lo haremos, porque esto no es un gobierno, es una revolución, y la revolución la hacen los pueblos, así que el pueblo estará en las calles defendiendo, voto a voto tu decisión de hacer patria, de hacer un país para todos y todas. Y en la práctica ¿cómo se resuelve? A ver, yo soy un votante, quiero votar a Maduro a través del Partido Verde, ¿hay una boleta especial? Es una sola boleta, Néstor, en Venezuela es una pantalla, realmente. Ah, está bien. Es una pantalla, y en la pantalla aparecen ubicados las tarjetas, y aparece el rostro de Maduro con el partido abajo, o el rostro de la oposición con el partido abajo. En el caso nuestro, como somos una alianza, aparecemos en la primera línea, aparece PSUV, PPT, Podemos, todos los partidos históricos, y aparece en el número siete, Partido Verde. Es muy fácil de encontrarnos, porque estamos en la primera línea y somos los únicos verdes. hasta esa marketing supieron utilizar. Decime, vos hablabas de los jóvenes, ustedes saben, creo, que acá en la Argentina todos creen que ganó la ultraderecha de mi ley por la militancia de los jóvenes. Ustedes han encontrado en los jóvenes una receptividad al planteo, además de la revolución chavista, del tema ecosocialista. Sí, la juventud es protagonista, la juventud está entusiasmada. Aquí los jóvenes venezolanos nos gusta mucho el campismo, el senderismo, actividades en la naturaleza. Entonces los estamos convocando a la defensa de esos espacios, al derecho que tenemos de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, Néstor. Y hay un elemento clave, Hugo Chávez, en el proyecto de constitución de 1999, incorporó cuatro artículos ambientales. Nunca una constitución antes que la bolivariana tenía esos articulados. Tenemos el artículo 107 que dice la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Esto es clave porque esto ayuda a que la gente sea sensibilizada desde muy niño. Luego tenemos los artículos 127, 128, 129 que son artículos referidos al derecho a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. Entonces allí tienes educación pero también tienes las condiciones que debe garantizar el Estado para que la sociedad se desarrolle en un ambiente ecológicamente equilibrado. Y bueno, luego tienes al Poder Popular que nos hemos organizado una vocería dentro de los consejos comunales está la vocería ecosocialista que se encarga de difundir valores y de trabajar en la formación de la gente más allá de los espacios educativos, la formación cotidiana en defensa de la vida y de la madre tierra. estamos hablando con Fabián Cardoso y pero fundamentalmente gracias a la gestión de Fabián con Erick Rangel del Partido Verde de Venezuela una novedad total para nosotros y también para para la experiencia venezolana. me gustaría que nos cuentes cómo se organizan para la difusión para la comunicación porque creo que ninguno de nosotros tiene resuelto cómo llegar a la gente con un sistema de comunicación que si bien se reconoce en Venezuela múltiples avances con canales estatales con la habilitación de radios comunitarias digo ¿cuál es la experiencia comunicacional que usted desarrolla Erick? Néstor la radio la radio es un arma poderosa nosotros creemos que a pesar de que ha transcurrido tiempo desde la creación de la radio sigue llegando a la Venezuela profunda a la Venezuela adentro la Venezuela que trabaja que sueña la radio sigue llegando a la familia todos los días porque es una herramienta que rompe eh con lo con los esquemas fíjense que acá cuando hubo el intento de golpe de estado en dos mil dos solo volvió Chávez porque el pueblo se organizó pero la única el único medio que teníamos era una radio y de allí la experiencia de las radios comunitarias nosotros tenemos programas en varios radios comunitarias y radios comerciales incluso porque este tema es muy atractivo y de hecho otra cosa que hemos comenzado a ver Néstor es que la música hemos desarrollado con algunos artistas nuestros escultores canciones que son eh populares que se han popularizado y llevan un mensaje entonces estamos viendo que a través de la música podemos llevar un mensaje de conciencia político pero que la gente se entusiasme y sea pegajoso no realmente te digo casi me emocionaste porque este todo el mundo enseguida te dice las redes twitter esto y el otro cuando vos dijiste la radio digo bueno algún triunfo tenemos aquello que venimos desde hace años peleando por por la radio ¿no? la televisión y todo lo demás todo vale pero cuando dijiste la radio la verdad me diste una gran herrería Fabián nos tenemos que ir cerrando tu tu pregunta tu tu aporte no sin duda Néstor esto va a ser clave el domingo hay mucha preocupación estaba bueno me interesaba que ustedes también la la audiencia de rebeldes salir por arriba además la viralización que vamos a poder tener de de esta entrevista luego en realidad en toda América Latina conozcan esta experiencia que es incipiente pero que tiene mucho crecimiento y que ojalá llene de árboles la semana que viene a Venezuela ¿no? que existían varios millones y que sin duda también ese pulmón que son los árboles nos dé también muchísima expectativa y esperanza así que bueno domingo día D y lunes día doble D ¿no? día de mucha mucha atención a lo que esté pasando en Venezuela y su repercusión en América Latina Néstor y nosotros a disposición acá tenemos un mensaje mensaje nos llegó de Perla Wallace ¿no? dice es que a veces siento que se minimiza el gigantesco esfuerzo que hizo y hace Venezuela en la construcción de su propio socialismo en el discurso Perla Wallace dice muy bien no es una habitual de nuestras oyentes así que Eric tus palabras para ir cerrando porque se nos termina el programa y somos muy agradecidos de tu participación y te vamos a seguir molestando porque es una iniciativa plena de creatividad y acá cuando todos dicen los jóvenes los jóvenes bueno los jóvenes hay que darles participación Eric bueno Néstor y a todo el equipo gracias Fabián a la gente de la Argentina de Uruguay estamos trabajando sin descanso por la victoria y vamos a obtener una gran victoria Venezuela seguirá siendo un faro de referencia para las luchas de los pueblos y ahora vamos a una dimensión mucho más alta con la lucha ambiental así que a todos y todas les digo de corazón Venezuela va para adelante como dijo el presidente ayer en su discurso lo que viene el lunes es un gran diálogo un gran diálogo con todos los sectores porque nosotros desde la magnanimidad de la victoria queremos invitarlos a que se sumen a ser país y a que cesen en sus intenciones y pretensiones violentas y hostiles Venezuela es de todas y todos los venezolanos y Venezuela es chavista y revolucionaria un abrazo un abrazo grande Eric toda la suerte todo el apoyo toda la esperanza al esfuerzo del PSV del chavismo pero también para esta posición del partido verde que ya al escucharte nos entusiasma un abrazo grande y a partir del lunes a disposición para lo que pudiere pasar y lo que se necesitare por lo menos nuestras dos horas van a estar al servicio de cualquier alternativa que se intente llevar adelante en contra de la revolución bolivariana muchas gracias Eric salud chau Fabián gracias por esta conexión y este redescubrimiento muy bien hasta la próxima entonces Néstor un abrazo a todos un abrazo grande de